Hola a todos chicos y chicas, bienvenidos otra vez a mi canal, esta vez os traigo otro vídeo de VGC 2020, de Pokémon Espada y Pokémon Scud, esta vez es el equipo de BINGY1, Team Builder, a ver, donde está el BINGY1, 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 VGC, BINGY1, tengo demasiados equipos, tiene a Dura, con Vidasfera, a Milot, a Chandelure, a Conkellure, a Winsicott, a Natovici, ¿de acuerdo? No sé si es Periscopio o Lupa, con Sperbel, Cienta Esperta, Llama, Transfera, Pakusak, tiene, Miloti tiene el resto, el competitivo, Kustel, que es lo de, que aumenta el ataque pero baja la precisión, es lo de este Pokémon, se puede saltar, moverlo, bueno, vamos a jugarlo, ¿vale? Let's go to the battle, vámonos, a ver, hostia, a ver, contra P, Dance Park, un equipo, es monotipo de agua, ¿vale? Aquí en el Scherzer hubiera venido muy bien, Max Overcross, Max Overcross, solo tiene 4, bueno, sabemos que nos va a dar la paliza de nuestra vida, ¿vale? Nos va a destruir el ano, nos lo va a abrir así, nos va a poner el culo así de grande. Peliper, Kindra, Giablastoise, y poco más, ¿no? Ya está. Pues aquí podemos meterle el Miloti, que aguanta bien, ¿no? Mi Proterra y Hielo quizás. Para el Togex, nos vamos a guardar al Togex, ¿no? Avalancha contra el Peliper, Stomping Trantum contra nadie, Miloti quizás es buena opción, porque resiste y tiene Rayo Hielo para Kindra quizás. Chandler 1 no es opción aquí, Conkeldur aquí tampoco es opción, porque no tiene el Peliper, pero lo podemos hacer. Aquí es Winsicott, pues Energibola y todos muertos, pues Milotic, Togex, Winsicott y como este no puede ser, este tiene Proterra, Max Overcross, Puño Trueno, ojo, ¿eh? Puño Trueno, pero es muy lento, tío. Avalancha, tiene Iron, tiene Good, tiene Leborn, tiene Good y Thunder Punch, con Flavor, con llaves, ¿verdad? Avalancha, contra uno, Puño Trueno, Puño Trueno es contra todos. Bueno, Blastoise, a ver. Vale, pues me has, me has, me has sentado muy mal la vez. Moody Water, y Ares Lash. A ver. Shell, Shell Smash, chaval. Shell Smash, por favor. Destrúyelo. Bájale la presión por lo que más quieras. Vale, vale. Arrayelo, aguanta, 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 aguanta todo que quisiera. ¿Qué me estás contando, chaval? ¿Qué me estás puto contando? Y Gigamax. Ojo, que todavía no está, ¿eh? Gigacañonada de Laberno. Tiene Rush, ¿vale? Tiene Rush. Vale, ahora. Es que es Raining Dish. Winsicott. ¿Vale? Este tiene Rayo Hielo. Eh, Moody Water. Tailwind, quizás. Sí, tiene bromista, ¿no? Vale, Moody Water y Tailwind. Ah, pego primero. Espérate. Sí, ¿no? Moody Water y Tailwind. Para intentar... ¡Ojo! Max Knack, el chaval. De la ver, no. De la ver... Madre mía, el Blastoise está bosteando a 7 millones. Vendaval, chaval. Crítico. ¿Por qué? Ah, hostia, que no tiene Focus As. Es verdad. Es verdad. Hostia puta. Es verdad que todavía estoy con el otro. Muy dibujo. Madre mía, me está destruyendo como le da la gana, ¿eh? El Blastoise, entre comillas, puedo pasar. Madre mía, ¿cómo te destruye un solo...? Madre mía. Madre mía. Madre mía. Madre mía. Me... A ver, un segundo. Me ha dicho... I have to miss... I have to miss now. Yo tengo que fallar ahora. Vale, pues muy bien. Pues muérete del puto asco. What the duck? No sé lo que quieres decir. Pero baja la... Estoy confuso. ¿Cuándo me ha confundido, tío? Ah, el Vendaval. El Vendaval no tiene siempre... No... No es siempre, ¿no? Team Wilder. A ver, voy a poner aquí al... Felipe. Es... Felipe. Vendaval es... Tiene el 30% de confundir, ¿vale? Hijo de puta, tío. Hijo de puta. En fin. Destrucción Aral en el primer combate. Un hijo de puta que sabe jugar muy bien. Es un hijo de puta. Es que te gana con 4 Pokémon, tío. Esto parece algo más normal, ¿vale? Dice, tiene 4 Pokémon. Voy a ganar. Voy a ganar seguro. Porque es lo que tiene. Pues no, porque tiene una estrategia de Averno. Virizion, Persian, Alolna, Escadrille, Incineror, Bishar y Confi. Ojo, ¿os acuerdan en el vídeo del... De Tyror, no sé qué... Que dije que no iba a usar la Confi y usó la Confi? Pues nada. Aquí el Charcer vendría muy bien. Contra este, contra este, contra este. A ver, aquí... Va a usar Incineror. Va a usar a Persi, al Bishar, que es Cadrille, con rompemoldes. Y Persian con Fake Out. Dejando fuera a Confi, que no se llama. Y aquí, pues, aquí es Milotic. Para este, para este. Chandelure, quizás. Para este, para este. Para este. Stompintrantum, Avalanche, quizás. A lo mejor tendría que... A ver, este... ¿Qué velocidad tiene? 145. Pues mira, pues es, va a ser. Dura y Milotic. ¿De acuerdo? Vamos a coger también. Al Chandelure. Que tiene Duddling Gleam y Aire Slash. Duddling Gleam para el... Es que Duddling Gleam para... Aire Slash para este. Duddling Gleam para este. Este es a cero. Y resiste el Lada. Y este es siniestro. Resiste el... El... El fuego, resiste el Lada. Y este es a cero y resiste el Lada. Pues yo creo que lo mejor es... Pues Kylos, ¿no? Pero el Winsicott, tío, el Winsicott. Skin Cineror, 123. 1234. No, es... Yo creo que vamos a... Tura. Y con Keldur, ¿no? Ultra puño, ultra puño, ultra puño, ultra puño. Y puño de trueno. ¿Contra quién? No sé. Shadow Ball. Get to it. Get to it. Pega a los dos. Venga, con Keldur, chavales. A ver. Este es su porter, ¿vale? Tilewing. Dynamax. Mouth Quaid. Sí, estoy intimidado, pero... Te comes una... No tengo la habilidad... Plankster. No tengo... No puedo hacer... Tilewing de... Se ha salvado... Ojo. Ah, claro, porque... Te, te... No sé. Y si no, ahora es muy lento. Hey, te... ¿Eso qué cojones es, tío? Hay un montón de ataques nuevos. Bola de Poling. La puta bola de Poling. Te mueres de laverno. Te mueres. Ah, ojo, que tengo... Eh... Down. A este. Y ya está. Down. No puedes hacer bola de Poling. No puedes hacer bola de Poling. No puedes hacer bola de Poling. Pero no puedes hacer eso, tío. Qué puta rabia de los huevos, tío. Joder. Qué puto asco. Training Keys. Beso de la narca. Esto... Esto qué mierda es. ¿Me lo quieres explicar? Snack. Competitivo. Te mueres, puto incinerador. Y te mueres. Te mueres. Puto incinerador. Tengo protege con... Con el winchico. No, ¿verdad? Ojo. Ojo, vale, ojo. Vale. Down. Este, ¿no? Ahí. Down. Down es down. Pero, ¿por qué no haces... No me retrocedas, por favor. Ojo que le vas a la precisión, pero le sube el ataque. Por dos, ¿eh? No por uno. Yo confío en que la precisión se le baje de alguna forma. ¿Vale? ¿Quién le queda? ¿Quién le queda? Es que todavía tiene el confío. Es que le quedan tres Pokémon vivos. Solo me he cargado el incinerador. Tiene el Bichard. Y este. Si es este y este, he ganado. Si es este... He perdido. Vamos a ver. Otra puño. ¿Por qué? ¿Por qué, tío? ¿Por qué? Ahora te quemas, ¿verdad? Le queda uno. El Viricio. Planta lucha, chaval. ¿Qué quieres que te diga? Puño drenaje. Y rayo hielo. Es que es muy rápido, tío. Ojo que... Yo no... Yo... Dios mío, del averno. Super efectivo. Pero que tiene. Pero ese señor, ¿qué tiene? Ojo que tiene. Vale, a ver. Quiere cargarse a este. Pues... Protect. Se sube por dos al ataque. Pero lo puedo... Le quito doce. Doce o trece. Mad Punch. Es lo único que puedo hacer, ¿verdad? Mad Punch y Rayo. ¡Ojo! ¡Ojo que he ganado! ¡Oh, gracias! ¡Dios! ¡Oh, gracias! ¡Wow! ¡Madre mía! ¡Ay, Dios mío! ¡Uf! ¡Madre mía! ¡Qué final, tío! ¡Ojo! ¡Ojo! He dicho, si tiene a este o a este... Ganamos. Si tiene a este, perdemos. Y tenía a este, ¿vale? El Nota tenía más puntos que yo. Yo tenía 1073 y él tenía 1124, ¿eh? Él tenía 1073. No, o sea, yo tengo... Aníbal... Aníbal 92... Errati 1073. Testiguo rating 1124. 1124, chaval. No me gusta leer el nombre. A veces lo leo. Porque si... Porque aquí... Es que no lo vais a ver. Entonces, pues nada. Porque... Yo he ganado más 34 y él ha perdido 29 puntos. Bueno, son... Llevamos trece minutos. Una derrota. Una victoria. Vamos a por otro combate. De verdad, yo... Tú... Cuando tú ves un equipo que solo está formado por 4 Pokémon, dices... Voy a ganar porque sé los que tienen... Y es posible. Pero lo normal es que pierdas contra... Contra gente que tiene 4 Pokémon... Vas a perder. Vas a perder. Contra gente que tenga 4 Pokémon en VGC... Vas a perder sí o sí. No vas a ganar. Es muy difícil. Es decir, el 99,9% de las veces que te enfrentas contra una persona que tiene un equipo de 4 Pokémon... El 99,9%... O sea, 99,9999%... Periodo... O periódico... No sé... ¿Verdad? Vas a perder. Porque el tío está usando 4 Pokémon... Tú sabes lo que... Tú sabes el equipo que va a usar él... Porque son 4... Te tienes que saber las habilidades... Así un poquito... Que si peli periódico... Que si... Que si... El... El... Blastoise... El... La cura lluvia... Que si el Kindra... El Kindra nado rápido... Que si no sé qué... Esto es que me ha vencido con el Blastoise... Oh, tío... Que puto asco, tío... Ah, bueno... Una... Otra obsidad... Eh... Supongo que también haré 3 vídeos de este equipo, ¿vale? Así que... Nada... Sé que es... No... Esto es... Antes del DLC... De Pokémon Escudo... Me puse a... Creo que me puse a hacer equipos antes del DLC... ¿Vale? Después del vídeo veré los equipos... Y veré Pokémon que han salido en el DLC como el Polito... O sea, sí... El... ¿Dura esta? ¿Verdad? Sí... En fin... Vamos a buscar combate... ¿Ves? El... Ojo... Cáncer 1... Marta 2... O sea... Cáncer 1... Cáncer 2... Es lo mismo que Marta... Seasor... Toxtricity... Gardevoir... Duraludón... Talonflay... Y Corobinoid... Contra Valeth... Estamos luchando contra Valeth... Aquí... ¿Qué puede sacarnos? Aquí... El... Aquí... Bueno, el suyo sería sacar... Este... Puño Trueno... Puño Trueno... Puño Trueno... Y poco más... ¿Vale? Ultra Puño contra el Duraludón... ¿Vale? Ahí tendría... Ah, bueno... Drain Punch... Winsicot... Estaría muy bien... Eh... Quizás... A ver... Sería Durant... Para aguantar los ataques de tipo lucha... De este... Lucha y bicho... Los ataques de tipo veneno sería inmune... Este me destruye... Este lo resistiría... Esto lo resisto... Esto lo resisto... Lo único que me hace daño va a ser Talonflay... Entonces... Para coger a Talonflay... Entonces nosotros... Winsicot... Y... Milotic... Porque... Porque puedo... ¿Vale? Contra... Vamos a coger al Chandler... Que tiene Fire Blast... No, o sea... Tiene Flash Fire... Me puede servir para este... Para este... Y para este... O sea... Uno... Dos... Tres... Y cuatro... Y puedo absorber los ataques de fuego de Talonflay... Entonces este... Luego... ¿Con Keldur? Sin Durant... Milotic... O este... Durant... Stopping Trantum... Contra Duralodon... Quizás... Quizás sería... Es que... Winsicot para el tal Wim... Porque... Este... Mira... Ciento te venta... Ciento noventa y cinco... Tengo que sacar al Milot... Al Winsicot... Y voy a sacar al Durant... Al Milotic... Y al Chandler... Así... Es así, ¿no? Scissor... Y... Doctricity... Vale... Bien... Tailwind... Max... ¿Este? ¿Hara a este? Supongo que hará... Dinamax... O giga más a este... ¿Vale? Es lo más seguro... Tailwind... ¿Vale? Quiero pegarle primero... Destrucción Anal... ¿Vale? Hemos subido lo... Esto es la... Esto es la... La defensa especial... Super Power... Me va... Se baja el ataque y la de... El ataque y la defensa... Lo va a cambiar, ¿verdad? Va a sacar a Artalon Flay... Seguro va a sacar a Artalon Flay... Me lo huelo de aquí a cuenca... Ojo... Os lo he dicho, ¿eh? Os lo he dicho... Os lo he dicho... Dirás... Oh... ¿Qué vamos a hacer? Pues... Aquí... Y Max Rockford... Tenemos el Tailwind activado desde el turno 1... El Seasor tiene el ataque y la defensa bajada... ¿Vale? Hemos... Vale... Ojo... Ojo... Le hemos bajado el ataque especial, ¿eh? Ojo... Que lo destru... Ojo... Destrucción Anal, tío... Destrucción Anal... Estamos prediciendo muy bien... Y el otro dice... Oh... El Seasor... Es que el Seasor... El Seasor no da problemas... Porque tiene el ataque y la defensa bajada... ¿De acuerdo? No hay problema en eso... Eh... Town... ¿Qué puedes hacerme? Que... Este tiene vidas... Ah, no... Suave... Este... Super Power y Protect... Eh... Town... ¿Vale? Y... Mav Earthquake... Es que... De este puedo pasar... Porque tiene el ataque y la defensa bajada... O sea... Sí, el ataque y la defensa bajada... ¿Vale? Yo estoy a... No sé... Que tengo el ataque... Tengo el ataque... Tengo la defensa especial por 2... ¿Vale? Ahora sí... Y además tiene vidas fea... Vale... Ahora me hago pequeño... Pero... Puedo ir... Puedo hacer... Energibola... Solo le queda... Tenemos... Ojo... Se ha rendido... Aquí hemos predicho muy, 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 muy bien... Aquí hemos predicho muy bien... ¿De acuerdo? Vamos a ver... Es que el Seasor... Vamos a ver un momento el combate... ¿Vale? Aquí, ¿Vale? Winsicode... El turno... Un turno clave... El turno clave ha sido este... El tirar... El Tailwind... Ha sido clave tirar el Tailwind... Eran 4 turnos... Tirar el Tailwind... Y matar a Artoxtricity... Porque nos habíamos subido... En la... Defensa especial... Y en la T.A. Superpower... Esto ha sido... Esto ha sido decisivo... Que se bajara el ataque... Y la defensa... Porque si se baja el ataque y la defensa... Cualquier ataque... Que yo le hiciera... Le iba a hacer mucho más daño de lo normal... Porque tiene la defensa bajada... Y cualquier ataque que él me hiciera... Me iba a quitar menos... Porque... Uno... Yo tengo la defensa especial... Special Defense... Su vida... Aunque él sea físico... Pero tiene el ataque bajado... Él tiene el ataque bajado... Y además... Tenía vida esfera... Y además... Él diría... Me va a matar a Seasor... Porque es una muerte segura... Porque tengo la defensa bajada... Me ataca con los dos... Pero yo le reviento con el Talonflake... Es que con el Talonflake... Me podía matar a cualquiera de los dos... Y fijaros la vida que tenía el... 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 El Durant... El Durant ya era destrucción... ¿Vale? Vale... Es poco efectivo... Pero... Pero bueno... ¿Vale? Con el Mark Rockford... Ha sido destruido... Y ese... En el momento... En el que ha tirado... El Superpower... Y se ha bajado la defensa... Y... Y la... En la defensa... Y el ataque... Pues... Era una cosa de ir al otro... ¿Y por qué hago? ¿Y por qué he hecho un Mofa? Porque... Para que no pudiera tirar... Protección... Porque yo iba a matar ahora... Yo iba a matar al Duraludon... Iba a matar al Duraludon... Como habéis visto... ¿Vale? Mato al Duraludon... Y este no puede hacer... Ni Danza Espada... Ni Protección... Ni nada... Y eso... ¿Vale? Cuando vosotros... Veáis que... El rival... Se baja el ataque y la defensa... Lo más seguro es que... Haga protección como este... Entonces... Predecid... Y atacad a otro... Pero creo que la gente que me siga... Dirá... Pues este... Yo veo a este tío... Y me ha dicho que... Esto... Pues entonces... A lo mejor hay dos personas... Que me ven... No se conocen... Y se encuentran y dicen... Pues Aníbal dijo esto... Pues no voy a proteger... Y el otro dice... Aníbal dijo esto... Pues voy a atacar al otro... Porque el otro se va a proteger... Y tenemos ahí... La locura máxima... En fin... 21 minutos ya... Chaval... 21... Ojo... 21 minutos... Pues ya está... Los vídeos de 20 minutos... Os voy a enseñar el equipo... Del Ete tío... Del Ete... Del Ete... El del Peliver... Tío... Para... Para el Hurrican... El 30% ese de... Sí... Aquí está... Aaron Trailer... Vale... Este es el vídeo... Este es el equipo... El Durant... El Melotic... El Chandelure... El Keldur... Bueno... Llamasfera... Fokusan... Si... Lo habéis visto... ¿No? En fin... Espero que os haya gustado el vídeo... Eh... Suscribíos para más... Seguidme en las redes sociales... Si queréis ayudar al canal... Tenéis el padro en la descripción... Para donar dinero... Ayudaréis muchísimo... Y nos vemos en el siguiente vídeo... Adiós...